Muy bien, bienvenidos a Aritotal TV, continuamos del congreso Aprecid. Ahora estamos con Martín Díaz-Horita, Martín, especialista en nutrición de suelos y microbiología. Bueno, Martín, vas a participar del simposio de nutrición. Un poco hacia dónde vamos en lo que tiene que ver con microbiología. ¿Cuáles son las principales líneas que se vienen? Las principales líneas que se vienen es el salto o el cambio en la forma de interpretar y buscar, nuevas oportunidades dentro de la biología de suelos. Todos somos conscientes y conocemos que los procesos en los agroecosistemas naturales dan respuestas a las plantas en forma específica o no específica ante condiciones de estrés biótico y abiótico, es decir, ante limitaciones en la nutrición o limitaciones en la salud o la respuesta a las plagas. Hoy el foco, gracias a las herramientas que disponemos de análisis de genomas, de fenotipos de plantas, de análisis de tejidos, nos está permitiendo usar los cultivos como indicadores claros de respuestas sin tener que esperar a rendimiento y para poder seleccionar microorganismos o partes de los microorganismos, partes de sus genes que ayudan a superar condiciones de estrés. Hoy lo que vamos a estar viendo es hacia dónde va la microbiología de suelos, hacia dónde va la biología de suelos, es hacia los estudios integrados donde las plantas son los principales sensores y selectores de procesos y de microbios de interés. Desde el punto de vista de las líneas de la agronomía, o sea, hoy en día quizás tenemos más desarrollado todo lo que tiene que ver con nutrición, pero quizás es un poco más incipiente todo lo que tiene que ver con biocontroladores. ¿Cómo ves eso? Lo vemos desde dos ópticas. Una es el concepto tradicional de un biocontrolador como un elemento que compite física o fisicoquímicamente o biológicamente para reducir la presión de un patógeno o de una plaga hacia las plantas, donde tiene una acción en condiciones naturales o en condiciones industriales o fabricadas a través de procesos de síntesis, en su origen microbiano natural y en su aplicación en escala industrial, como un elemento de reducción de la presión de la enfermedad. Y el segundo, que es hacia donde estamos más orientados hoy en microbiología, es en estimular o mejorar la condición de la planta como tolerante a esa condición de estrés biológico y darle una condición de soportar mayor presión de acciones deleterias de los microorganismos patógenos o de algunas otras plagas. Entonces, en síntesis, cuando hablamos de biocontrol, en realidad estamos trabajando más sobre la biosalud de las plantas, reconociendo que hay microorganismos que le confieren tolerancias y las dispone mejor a soportar el estrés biológico y en ese punto estamos buscando muchas de las respuestas que van a empezar a llegar en el futuro. ¿Cómo crees que va a evolucionar lo que tiene que ver con las limitantes de producción en algunos casos? Como se menciona que a veces toda la producción, por ejemplo, de Novozymes en Brasil, se la llevan dos o tres ingenios. ¿Cómo ves el tema de la producción a gran escala de algunos productos y a su vez la inclusión dentro de procesos industriales a los que hoy quizás tenemos todo lo que tiene que ver con la tecnología de semillas? Hoy en lo que es tecnología de semillas o quién es su utilización, estamos viendo que hay una velocidad muy rápida de usar las semillas como vehículos de transportar mejoras a la producción, que no hay una limitante en el acceso a esa mejora, que en la medida que uno trabaja con semillas de mayor valor, el tratamiento de semillas tiene una repercusión más significativa y vos podés hacer ejemplo de los ingenios y los tratamientos con productos biológicos que hacen mejoras en la producción en un núcleo muy reducido, 8 o 10 empresas concentran el 90% de la producción de caña de azúcar en el caso de Brasil y el abastecimiento de los insumos para su funcionamiento está muy muy acorde tanto en su desarrollo como en su disponibilidad con pocas empresas, porque en realidad lo que hay es una especie de consorcio de desarrollo donde identificado un problema los que tenemos el conocimiento para ayudar a dar las soluciones nos comprometemos para lograrlo. Entonces hoy veo como muy positivo el poder identificar las líneas de crecimiento y llegar a estos acuerdos amplios con grupos de empresas o más estrechos de empresa a empresa porque las herramientas, a diferencia de hace 10 años atrás, están. Y el valor de la semilla, el valor de los cultivos, tanto estratégicos por lo que producen como desde el punto de vista de los costos de su instalación y mantenimiento nos obligan a ser muy muy eficientes y en esa eficiencia los trajes a medida tienen mucha más solución que las recetas globales de aplicación intermedia. Muy bien Martín, bueno la verdad te agradecemos mucho como siempre clarísima tu exposición, así que bueno vamos a estar virando tu plenaria. Muchísimas gracias Hernán y hasta la próxima.